Música Música En el desnambro andamos locos desde ayer El reconocimiento mas importante es el de su gente Suplica inquieta Con una limpe No, 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 no. El escenario tienta con la presencia y el poderío musical de los inquietos del norte No te la vas a acabar Los creadores del ritmo acelerado Más bravos y agresivos que nunca Ellos son Los padres del corredor Los inquietos del norte ¿Qué es un pinche problema? ¿Qué dice la clica? ¿Qué dice la clica? ¿Qué смотрите la clica? Ya quiero dormir en España, estamos locos el día de ayer A la estrella de vida, y algunos comandos de pie, y otros se van a pie Yo cantaba una de gusanas, no se me quitaran las ganas, cantaba bien a tuya porque ya no sé un sustito Esta es la de gusanas, 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 la de gusanas Seguro los tres de las paredes, y aquí nos perdimos en el barrio, estamos locos el día de ayer Con una botella en el barrio, y todos los copanos que escucharon Un cordillero de ayer, acelerado, y que sea otra mala serie Algo que es que me pongo, no es que sea sólido, polvo, no cualquiera de la cuenta Me cuento que toco a tu amiga, me cuento que toco a tu amiga, me cuento que toco a tu amiga No me importa que, me gusta, no me importa que, me gusta, como estamos a cristian No me importa que, me cuento que toco a tu amiga, me cuento que toco a tu amiga, me cuento que toco a tu amiga Pero si te vale pobre, me cuento que toco a tu amiga, me cuento que toco a tu amiga, me cuento que toco a tu amiga, me cuento que toco a tu amiga Me ha topeado mucho tiempo, me ha topeado el que no me falló Y hasta hay un mar, mi caro, pero en mi cuerpo Y el barador Me ha cerrado en mi máquina Yo quiero escuchar a todos los hagas cantar con los inquietos, compadre Ahora es para donde le damos, que quiero seguir Ahora es para donde le damos, que quiero seguir